Hoy es San Juan, del Sindicato de Empleadas de Casa de Familia, Sindicato, las mal nombradas empleadas domésticas. Nuestra organización nace dentro de la CTA San Juan. Pedirle al país que nos organicemos como empleadas domésticas o empleadas de casa de familia, ¿por qué? Porque tenemos un proyecto de ley que está con media sanción de Cámara de Diputados. Estamos pidiendo que hoy llevamos muchas firmas en todo el país, las firmas para pedirle a nuestros senadores que traten la ley, porque esa ley nos vamos a tener por lo menos para poder defender nuestra salud, poder tener nuestros hijos que hoy por hoy no lo podemos tener porque se los tenemos, nos echan del trabajo, no tenemos un ART y esa ley nos va a prioridad. No tenemos derecho a nada, compañera. Y somos trabajadoras como cualquier sector privado dentro de este país. Nosotros decimos mucho, queremos levantar la bandera social. No podemos levantar la bandera social porque tenemos muchísimas compañeras y compañeros que son violados dentro de las casas de familia, que son maltratados dentro de la casa de familia y a veces nos muerden los perros de la casa de familia diciendo que tenemos una obra social que no los atiende porque las somos empleadas domésticas justamente. Nos hicieron monotributo con una esperanza de un aporte jubilatorio, una obra social. Pero hoy por hoy tenemos más empleadas en negro que empleadas en blanco. ¿Por qué? Porque la parte patronal le tiene miedo de blanquear a las compañeras y no saben el perjuicio que le hacen. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el día de mañana, vamos a tener la edad para jubilar y no vamos a tener los aportes. No tenemos derecho a la salud, no tenemos derecho a nada. Le exigimos a este gobierno porque es una decisión política nada más. Tanto para que a través de la FIC puedan blanquearse las compañeras y una decisión política que dentro de la Cámara de Senadores se trate nuestra ley. Porque esa ley vamos a poder tener un ART, vamos a tener derecho a tener familia, vamos a tener licencia, que hoy por hoy no la tenemos. Vamos a tener muchos derechos y vamos a tener el derecho más que nada, tanto de obligaciones como derechos de ambas partes. ¡Gracias!